Si era formal, a los tres días que la dejé de regar Alguien que estaba seca, ya no quiso retoñar Alguien que estaba seca, ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua de un florido Y la regaba con lágrimas de mis ojos Y los amigos que me hicieron, ya no ríen esta flor Esta flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esta flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Para la gente de El Salvador Andale Marito Rivera Ea, 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 ea Siempre es mejor, sin interés Yo la sembré para ver si era formal A los tres días que la dejé de regar Alguien que estaba seca, ya no quiso retoñar Alguien que estaba seca, ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua de un río que trido Y la regaba con lágrimas de mis ojos Alguien que estaba seca, ya no quiso retoñar Esta flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esta flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Y la regaba con agua de un río que trinta Música Con agua del reto alido Para que no se desceque el corazón Que viva, que viva, que viva, que viva Ea, ea, ea Y que baile, y que baile, y que baile, y que baile Oh yeah Esa flor No, ya no resuelve Cómo no Hay que regarla Aunque después hay que juntarla Sin la riega Sin la junta Flor Bella Flor Bella Que suenes las notas es La flor Los teclados mágicos de Mateo Sol Su gente, ella, ya lo dijo, ya lo dijo Hay que seguirle chupando a la corona Para evitar el calor Son limoncito Se acaba el ritmo Se acabó Ok Vale pues vamos una vez para dar un aplauso a la señora Sonia Porque todavía nos tiene aquí Bien contentos, bien chidicas Y un ratito más Vamos a ver, aplauso para la señora Sonia Que nos... Eso es todo Eso es todo Ok Ahí está, ahí está Ok ¿Qué tenemos por ahí rápidamente? Vamos por ahí escadrinar algo por... A ver Sale, vámonos pues Vámonos pues por allí con algo ahí para que pasen a la pista Y hay que bailar porque... Arrediente viene la del moño colorado Y ya no nos deja más seguirle Esto dice, suena Y dice, y suena Y suena, y suena y dice Y dice, así Arre, arre Con la que barre Que barre ¿Qué się para arriba? No No El tiempo se tarda Ver diablo Sentirás Sentirás Se n ustraya el nada Don Las tigres Su cintura Era un mal Pistoles cuadras Juan Marta era guerrido Incendido del gobierno Los rurales Le temía Como si Fueran veneno Robaba y mataba Gente porque Así se divertiría De cabeza Tenía presión Quince mil pesos Un día Madre cita Lloraba Lloraba en celos Decía Si me quiera Y preaniso Quince mil pesos García Ya no llores Madre cita Que me estás atormentando Ya no llores Madre cita Que me estás atormentando Quedan Quedanis Quedanis Yo Policías Y federales Esta noche Con la luna Y banana Comenzó Madre cita Y que me estás atormentando